Bueno, y el último tema es un tema pues muy sensible, pero muy brutal para demostrarnos por qué el país está como está, por qué un presidente puede hacer lo que quiere porque enfrente no tiene oposición, por qué no puede hacer, no se puede hacer, no puede hacer equilibrios porque quienes pueden equilibrar hoy están puestos de tapete del gobierno en turno. Y me refiero a esta entrevista que el presidente saliente del Consejo de Puridad Empresarial, Carlos Alazar, le hizo en su último día como en esa posición a el empresario Carlos Slim. Una entrevista, bueno, dicho sea de paso, se dio en el momento en el que hicieron un taller para cerrar el ciclo de Carlos Alazar, un taller que hablaba de la perspectiva de México 2042, 2042. Señores, no sabemos qué hacer con el 2022 y estamos viendo 20 años adelante. Ojalá alguien nos dijera el 2023, 2024, no da para más el largo plazo de este país a como están las circunstancias, pero bueno, dejemos ese ejercicio intelectual como una cosa válida. Pero una entrevista con el más impresentable de los empresarios, el hombre que es el monopolio de las telecomunicaciones en este país, el hombre que está sentado en montones de contratos de la cuarta transformación asignados de manera directa, millonarios, Tren Maya, todo lo que los podemos... Se han extorsionado a reguladores y a personajes del sistema político mexicano. Por supuesto. El hombre a quien el sistema le pagó sus hierros del aeropuerto de Texcoco, que no es ningún golpeteo de López Obrador, es un error técnico, un rescate financiero de un error muy grande. Línea 12. Y, por supuesto, el que se auto... perdonó, sin juez de por medio, de no ser el causante de la crisis de Línea 12, que ellos construyeron. Ese empresario, en la entrevista que le hace Carlos Salazar en su debut como periodista, pues resulta que se pone a regañar nada más y nada menos que a los empresarios, a sus pares. Y les da un coscorrón y les dice, señores, tenemos que ir a la unión, ya basta de confrontaciones, ya basta de estar dividiendo al país, hay que jalar juntos. Los políticos ya hicieron, dice, su tarea. Ahora nos toca a nosotros. Perdón. En toda la entrevista, ni Carlos Slim, ni Carlos Salazar menciona al presidente López Obrador, que es la fuente prima de las divisiones y de la siembra de odios y de las cachetadas que cada mañanera se dan a diferentes grupos empresariales, mediáticos. ¿Para qué repetimos? Y en esta circunstancia la pregunta es, ¿qué se gana con esa entrevista? El hombre que representa, se supone, el prototipo, por ser el más poderoso económicamente, de los empresarios de México, venir a regañar al gremio empresarial por no ponerse de tapete, como él lo está haciendo, del presidente de la república? Y Carlos Salazar enfrente se le olvidó cómo lo trató el presidente, después de que se atrevió a decir algunas verdades en algunas reuniones. Perdón, pero me gustaría conocer. ¿Qué opinamos, Rodrigo? Para mí esto es una decepción absoluta porque yo veía a Carlos Salazar como el prototipo del empresario que México necesita. A ver, si lo contrastas con Carlos Salazar, viene de la cultura del esfuerzo, es un encaromista del TEC de Monterrey, que hizo una larguísima carrera corporativa muy exitosa en FEMSA, que llega al consejo coordinador empresarial frente a un Carlos Slim, que es un monopolista, un concesionario con una posición monopolística que la ha defendido extorsionando literalmente a reguladores y a personajes del sistema político mexicano, que ha ganado contratos públicos con adjudicaciones directas en condiciones completamente irregulares, que ha sido rescatado financieramente de sus errores, que ha sido protegido por el sistema judicial en sus errores. Es decir, que es todo lo que México no quiere para su desarrollo y para el país que queremos ser. Y ese contraste es muy lamentable porque digamos que Carlos Salazar se mancha un poco de lo que es Carlos Slim sin recibir los beneficios que ha recibido Carlos Slim. Es entendible por qué Carlos Slim ha asumido esta postura frente al presidente de López Obrador, porque está completamente comprometido, eso es absoluto. Pero Carlos Salazar, que viene de la cultura regiomontana, de este empresario regiomontano que en los 70s era muy entrón y que le hacía frente al poder y que era contestatario, bueno, ahora lo estamos viendo completamente pasivo frente a uno de los grandes crímenes desde el Estado Mexicano hacia el desarrollo económico. Yo creo que Carlos Slim tiene razón. Hay una división totalmente, pero hay una división de visiones. Perdón por la cacofonía, porque mientras Carlos Slim ve contratos, cercanía con el poder, comidas en los pinos, este tamales de Chipilín, vajilla, buen trato, perdones. Hay un grupo empresarial que ve extorsiones todos los días, acoso de las autoridades fiscales, no reglas claras del juego, cambio en esas reglas, reformas eléctricas para la basura. Es decir, es muy clara esa división de la que habla Carlos Slim. Y pues sí, tienes razón. Hay una división total porque hay una oligarquía en la 4T que está conviviendo con el poder totalmente y que está viendo un México diferente. Pero pues a nosotros nos toca aquí venir a ver empresarios. Y se habla de los oligarcas rusos. ¿Por qué no de los oligarcas mexicanos? Así es, que tienen que ver otra cosa totalmente distinta. La inseguridad, los derechos de piso, la falta de apoyos durante la pandemia no fueron claros económicos. Yo te corregiría nada más una palabra. No está conviviendo con el poder, está conviviendo con el poder. Así es. Haciendo componendas y... Y el hecho, perdón, que ver a un empresario como Carlos Salazar que representaba esta esperanza de ser una voz frontal contra el presidente, que aquí lo vimos, le sufrió y le sufrió bastante y se enfrentó y tomó un camino muy tortuoso para poder llegar y para poder negociar y demás. No fue un papel fácil para Carlos Salazar. A ver, y ojo, no estamos pidiendo que los empresarios sean opositores. No, no. Queremos que haya diálogo, pero que haya diálogo firme y que no se crucen ciertas líneas. Constructivo y equilibrado. Gregorio. Coincido que pues no fue el cierre deseable para Carlos Salazar López Belín como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué? Porque llega a la mesa con lo que menos debería representar en estos momentos al empresariado mexicano, definitivamente, ¿no? Por todo lo que ya se mencionó aquí, la figura del señor Carlos Slim, el ingeniero Slim, ¿no? Carlos Salazar, me consta, aparte que fue mi maestro de economía en el TEC, a quien aprecio muchísimo, debo decir, me consta que hizo, se tocó con pared, o sea, hizo una gestión. Él días, hace poquitos días dijo que estaba enormemente desgastado, usó la palabra. Él lo admitió una vez recientemente y varias veces a lo largo de estos tres años de gestión. Sí, mira lo que dijo el presidente, que estoy cansado. Que ya estoy cansado. Bueno, lo que dijo Carlos Salazar al principio de su gestión como presidente del Consejo Coordinador Empresarial presentó todo un modelo para ponerlo sobre la mesa del gobierno. En ese momento iba a haber proceso electoral en nuestro país para quien llegara a la presidencia de la república. O no, ya estaba comenzando López Obrador, no comenzó hace tres años Carlos Salazar López, ¿no? Entonces, para llevarlo en el gobierno que comenzaba. Entonces, recuerdo aquella presentación en el club industrial en donde dio una cátedra de lo que se debería de hacer y en donde recibió el apoyo del sector empresarial de nuestra ciudad. Exactamente. Que ahorita, lógicamente... Ya me hay que preguntar, ¿qué piensan de todo esto los empresarios de Monterrey? Pues es que no hablan, Ramón. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Que no tenemos a los empresarios en aquel... El empresariado de Monterrey se ha achicado. ¿Dónde están los CEOs o dónde están los presidentes de consejo de las grandes empresas de Reggio Montanas hablando y haciendo frente a los grandes temas relacionados directamente con el presidente de la república? Era Poncho Romo en su momento, era Carlos Salazar Lomelín, nuestro emisario, ¿no? Un eje doble privado, público, con base de Monterrey, tratando de administrar algo. Lo dejaron solo. Lo dejaron. Entonces, otro momento valioso, creo yo, de Carlos Salazar como presidente, el consejo coordinador, fue en la época de la pandemia. Hizo todo un planteamiento para que México, la economía de México, no se fuera al traste. No le hicieron caso. Hizo foros en los que seguramente ustedes también escucharon. Oye, muy buenas propuestas y hacía una convocatoria al momento que llegaba con el presidente Rájales, con la puerta de las narices. Entonces, que luego hubo encuentros o trataron de limar las perezas y luego se volvieron a hacer lo que tú quieras. Pero yo creo que el desgaste viene por ahí. Yo creo que el grave error o problema de Carlos Salazar es que nunca encontró la manera de que López Obrador lo respetara como un igual. Yo creo que hay veces que los protagonismos, la mirada propia en el espejo, el decir quiero rescatar esta relación porque no me puedo ir pensando que no pude hacerla y me peligro del presidente, etcétera, te gana. Y esto termina en ejercicios como este. Un ejercicio en el cual, pues, hombre, en lugar de invitar a cuatro empresarios de diferentes líneas de pensamiento para equilibrarlo, hombre, invitas al, repito, al más impresentable de todos. Porque déjame decirte algo. El señor Slim también se pone en la entrevista a hablar de la corrupción, que estoy de acuerdo. A ver, perdón, señor Slim, le quiero recordar que yo, Ramón Alberto Garza, me tocó ver en el Hotel Calinda como su brazo derecho, Ignacio Cobo, repartía los cheques a los candidatos del PRI, del PAR y del PRD en el año 2003. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder concitar, con orgullo, para tener controlados los 180 diputados que necesitamos para que cuando hay una votación que nos va a desaborecer, simplemente voten a favor nuestro o no voten para que no se haga la mayoría. A lo que se ofrece. Eso es corrupción. Nadie te lo contó, tú lo viste. Yo lo vi, eso no es un chisme, no me lo practican. Yo vi, es más, me tocó personajes muy importantes que yo estaba en la mesa con el señor Cobo llegando a recoger su cheque. Y viéndome como diciendo, pues ya me descubrieron que vengo por el donativo del señor Slim. Y como dice Rodrigo, múltiples instancias de los reguladores en los cuales se metía mano por aquí, por ahí, por aquí. Entonces, señores, no vengan a dar clases, ¿sí? De moral, los árboles que no pueden dar morales. Es correcto. Nos quedamos aquí para la próxima. Enciclo Magenta. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Gracias.